Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenido Nelson. Nelson es el presidente de Claves, que es una consultora de investigación de mercado, que está colaborando con la fundación desde hace ya algún tiempo compartiendo las cosas que, los reportes sobre todo que hacen, que nos sirven como para entender mejor el tema de la realidad en la cual estamos insertos. En particular ahora hace poco terminaron una investigación sobre el tema de las tendencias en el consumo y eso lo que hoy quiere compartir con nosotros, ya sea que lo estén viendo en directo o que lo estén viendo en forma diferida a esta a esta webinar. Nelson, te dejo a cargo. Muchas gracias Alberto, gracias a vos y a la fundación del Tucumán por permitirnos este esta posibilidad, este espacio para compartir algo de lo que hacemos y tratamos de poner en valor para que los empresarios y los emprendedores de este país y del NOA y del NEA que con quienes interactuamos puedan tomar decisiones y puedan trabajar y ir adelante. Entonces nosotros todos los meses elaboramos un informe que llamamos tendencia del consumo donde compilamos un poco toda la información que vamos recogiendo de todas las fuentes, lo subimos a la plataforma web y ahí tienen todos los indicadores y las bases de datos, este porque después como digo los datos macros en general esconden muchas diferencias y lo que tratamos de hablar es de los distintos mercados, de los distintos sectores y a veces de las distintas zonas, este de hecho hicimos una comparación y algo que vamos a mostrar de cómo vino la evolución de la cantidad de empresas tanto a nivel nacional como por zona geográfica. Así que bueno sin más arranco después esta presentación la van a tener a disposición, así que van a poder verla más en detalle, esto no, perdón, acá vamos, ahí creo que está en pantalla completa, si no estoy equivocado. Perfecto Nelson, se está viendo. Muy bien, entonces vamos a hacer un recorrido, voy a tratar de hacerlo como digo rápido, si se pierden algún número no se hagan problema porque después le compartimos el informe. Y bueno, obviamente al final si hay críticas, consultas o algún comentario, intercambiamos un poco. Obviamente venimos de un tema complejo por el tema por un lado de la pandemia que nos afectó fuertemente el año 2020 y recientemente otro tema pero mucho más vinculado con lo político fue el tema de la situación producida por este paso que lo mismo que ocurrió en el 2019 produjo un cimbronazo en la política y obviamente produjo un reacomodamiento tanto en el partido gobernante como también en la oposición. El gobierno obviamente implementa una cantidad de medidas para estimular el consumo, obviamente producto del resultado de estas elecciones, lo llamado el plan platita y esto realmente va a empezar a producir algunas consecuencias, quizás algunas positivas de corto plazo y algunas no tan positivas de mediano que lo vamos a poder ver de alguna manera de cómo viene el consumo porque no es simple lograr que se multiplique el consumo simplemente por por la situación de la de la emisión, en términos generales la sensación que es que de tanto de la política como por parte de la economía es que la pandemia se acabó, ya prácticamente no se habla más, los controles se han relajado fuertemente, no hay información en los medios, muy poco obviamente tiene mucho que ver con todo el proceso de vacunación, con todo lo que hizo la sociedad, etcétera pero bueno, conceptualmente los efectos producidos para el año pasado que fue una caída de más del 10% en Argentina prácticamente el doble de lo que se produjo a nivel de caída del PBI mundial produjo un efecto muy importante y la sociedad no resiste más el tema del aislamiento y conceptualmente todas las normas, por más que hay algunas situaciones que hay que contemplar prácticamente se han relajado y todo lo que se apunta a la reactivación lo que podemos ver a nivel de consumo de supermercados es una leve reacomodamiento y todavía en muchos de los casos es muy difícil alcanzar los niveles prepandemia en muchos de los segmentos vamos a ver estamos con reactivaciones y con aumento de los volúmenes de venta en el 2021 pero vamos a ver un poco la comparación de todo lo que es con los datos prepandemia donde todavía hay muchos segmentos donde no se alcanzan los indicadores tanto en producción como por ejemplo en el empleo el tema de la inflación, hacia el mes de agosto habíamos logrado que se haya desacelerado producto de, bueno, obviamente controles cambiarios producto de lo mismo con el tema de los combustibles el tema de los combustibles es algo que no se está actualizando en los varios meses pero después de las PASO y el último dato para septiembre la inflación se aceleró y el último dato que conocemos en estos días es de un 3,5% acá vemos un poco cómo vino un indicador adelantado de consumo que es el indicador de la recaudación de IVA neto de inflación lo que podemos ver es una recuperación del 14% con respecto a los datos del año pasado pero todavía el consumo con respecto al año 2019 estamos prácticamente en un 20% por debajo con lo cual tenemos, como estaba mencionando antes un aumento de la actividad económica después de la gran cerrazón que tuvimos en el 2020 pero los datos de actividad no logran producir un aumento sostenido de la actividad económica acá tenemos las ventas minoristas como ven para marzo del 2020 las caídas fueron prácticamente del 40 o 50% donde fue el pico del cierre económico esto se fue desacelerando y a partir de marzo de este año lo que empezamos a ver son aumentos porque ya comparamos con tasas negativas del 14 al 40% y empiezan a desacelerarse los últimos meses donde vemos tasas de crecimiento con los valores del año pasado entre el 8, el 10 y el 9% como les dije en términos reales pero si lo vemos en términos absolutos todavía estamos por debajo de los valores de 2019 venimos con años bastante castigados donde en general antes de las situaciones de los últimos dos años teníamos años impares positivos y años pares negativos últimamente estamos con tendencias en general negativas con algunas recuperaciones pero parece esto el cuento de la rana donde alguna recuperación puntual pero tenemos en general caídas acá se ve bastante bien los saldos netos donde como les mencionaba tenemos recuperaciones del 10% aproximadamente pero todavía estamos bastante por debajo de los valores anteriores a entrar en la pandemia con respecto a los gastos con tarjeta de crédito vemos una recuperación paulatina del 1% en promedio interanual en términos reales y vemos algunas diferencias donde se reactiva un poco más el consumo de servicios que está por encima como ven en el char de la derecha ven que las recuperaciones en los servicios están por encima de los incrementos de las ventas con tarjeta de crédito en este caso así que bueno esto va acelerando con respecto a la alimentación lo que se ve es un valores decrecientes en promedio con respecto al año anterior y los gastos en combustible y en construcción se empiezan a ralentizarse o sea la verdad que no no terminan de construir una tendencia positiva sostenida la construcción quizás es uno de los segmentos que se vio menos castigado el hecho de que para muchos que tengan para algunos como los que se fueron de vacaciones el fin de semana largo alrededor de un millón de personas tienen cierta capacidad de ahorro en este país y esa capacidad de ahorro muchas veces se traslada a refacciones o ampliaciones o a posibles inversiones en el tema de la construcción con respecto a algunos segmentos seguimos con los gastos de tarjeta de crédito tanto gastronomía juguetes y lo mismo con el tema de moda vemos que hay consumos puntuales vinculados con fechas específicas donde se disparan pero digamos en general no hay un un gran crecimiento positivo acá sí es muy interesante ver cómo se han comportado los hábitos de consumo en estos prácticamente 24 meses y donde vemos digamos siendo 100 el consumo con tarjeta de crédito hay algunos consumos que continúan estables como por ejemplo consumos en alimentos consumos en combustible consumos en construcción en moda también lo único que si pueden ver acá no sé si se ve el cursor lo que teníamos como gastos en en esparcimiento este 15% de gastos que teníamos hacia el año 2019 en bares restaurantes esparcimiento esto se fue reduciendo con el tema de la pandemia le cuesta la recuperación y lo que sí vemos con un crecimiento muy fuerte esto fue reemplazado por el consumo en plataformas digitales que lo ven acá con un color lila que teníamos al 2019 aproximadamente del total de los gastos con tarjeta de crédito un 4 y medio por ciento y hoy en las tarjetas de los argentinos el consumo de plataformas tecnológicas o digitales la realidad es que reemplazó la salida digamos la gente empezó a consumir más Netflix Amazon Prime bueno obviamente internet por cable y otros consumos digitales empezó a pagar con la tarjeta de crédito y bueno ahí lo que sí vemos es un cambio en los hábitos y en la tendencia del consumo que parece que vino para quedarse porque a pesar de un poco de la movilidad que estamos teniendo esta preeminencia que logró la virtualidad parece no desacelerarse estas son las ventas con relación son demasiados números y no los van a ver todos después cada uno podrá ver en su mercado específico digamos primero porque obviamente las cifras están disponibles y podemos ver como hay grandes segmentos como por ejemplo el tema de las farmacias que prácticamente no tuvieron caídas significativas obviamente porque todo el tema vinculado con la salud prácticamente se mantuvo acá vemos en la zona roja del año pasado caídas como les mencionaba en mercados como textil calzado marroquinería artículos durables como por ejemplo obviamente ropa y también todo lo que son muebles o electrodomésticos las caídas que fueron del 40 y en algún caso del 70% obviamente con canales cerrados ya que algunos productos se vendían pero por los supermercados hay muchos que se vieron muy afectados a partir como decíamos del año 2021 producto de la vacunación y de todo lo que se hizo en términos de apertura empezamos a ver números verdes positivos y empezamos a ver tendencias de recuperación donde estamos en los últimos meses entre el 8 el 11 y el 9% todavía empiezan a aparecer en el serrucho algunos mercados como por ejemplo el de indumentaria o el segmento de perfumería que tienen caídas del 8 o del 7% pero en general tenemos saldos positivos en la mayoría de los segmentos creo que es importante que cada uno después pueda ver cómo es ver cómo le afecta en cada en cada segmento donde está y también hay disparadas en algunos mercados que estuvieron demorados como las compras en productos textiles o de calzado que alcanzaron aumentos del 19 o del 38% en los últimos meses bueno acá tenemos las ventas de supermercados comparado con los autoservicios los autoservicios y sobre todo los mayoristas siguen recuperando participación de mercado con respecto a los supermercados algunos con ofertas en términos generales sobre todo a pesar de que bueno la gran mayoría de las ventas tiene que ver con supermercados y con autoservicios pero no con los mayoristas sino con los minoristas lo que sí se puede ver es que la explosión que tuvo en su momento con acopio de productos que se produjo al principio de la pandemia eso después se desaceleró y sí hay un cambio de hábitos en cuanto al comportamiento de las ventas de los supermercados y obviamente de las compras de los consumidores en las ventas online acá tenemos la participación relativa que antes de la pandemia estaba en menos el 1% y hoy el 4% de las ventas totales de los supermercados son ventas online y en los supermercados más relevantes o más importantes de la Argentina las cadenas bueno obviamente más emblemáticas Carrefour Cotto Walmart Disco el volumen de participación de las ventas en varias de ellas está por arriba del 20% o sea el tema del aumento de las ventas online es realmente muy significativo acá ven la disparada en términos relativos de cómo el año pasado crecieron esto es solamente supermercados aumentaron entre el 200 y el 300% las ventas online y hoy siguen aumentando pero a un ritmo de un 70 a un 80% y el consumidor que empezó a comprar online las compras de los supermercados lo sigue haciendo y como les dije para muchos de hechos en supermercados no en en el segmento de como estábamos mencionando de mayoristas los mayoristas no han despegado sus ventas en el segmento online ahí todavía hay mucho para trabajar en el tema de bebidas digamos los valores actualizados o a valores constantes están en un valor medianamente similar con alguna pequeña caída después lo tenemos la apertura en alimentos y bebidas donde tuvimos una caída fuerte entre los meses de febrero y marzo y a partir de ahí una recuperación con tasas del cero al 1% en los últimos meses en lo que es indumentaria y esto también es indumentaria en el segmento supermercadista digamos lamentablemente acá se ve que las caídas continúan y estamos en valores de un 13 o un 14% negativos y como pueden ver las cifras que se alcanzaron en el 2020 de 2 billones 208 mil millones de pesos es menor un 12% a la del 2019 y estamos muy lejos de los valores que a valores constantes tuvimos en años 2000 por ejemplo 2015 2014 lamentablemente el consumo en términos ajustados en valores estables lamentablemente no se termina de recuperar en el tema de electrodomésticos lo que podemos ver es que bueno la cifra que estamos llegando en la primera parte de este año que son 2735 millones de pesos seguramente va a implicar si completamos a valores similares el segundo semestre una caída de cerca del 7 8% y de vuelta estamos lejos de los valores que tuvimos los años hace 4 o 5 años con lo cual este bueno efecto de pandemia y en general la economía sigue ralentizando entonces productos de limpieza no tuvieron una caída tan importante la población el año pasado obviamente vinculado con lo que fue el tema de la pandemia privilegió el tema de productos de limpieza y bueno más o menos los valores se mantienen no hay valores muy significativos acá lo que nosotros seguimos por otro lado es el índice de confianza del consumidor que es en general un indicador que anticipa la tendencia de consumo y lo que estamos viendo los últimos meses es una caída del 3,8% que de alguna manera tiene que ver con los indicadores de actividad que se vienen dando las ventas de combustible tuvimos una recuperación más o menos importante para el mes de junio se ralentizaron por el incremento de precios y después de la vacación de invierno más o menos se mantuvieron igual ahora hay un leve crecimiento del 1 o el 2% mensual producto del no incremento de los precios pero bueno veremos después de noviembre cómo se comportan los precios y cómo afecta esto a la venta de combustibles el precio de la nafta super que en general subo en Argentina a estar cerca de un dólar sigue estando cerca del dólar a valores oficiales con las expectativas de inflación y de evaluación veremos cómo se comporta para adelante el patentamiento automotor acá pueden ver los indicadores tenemos un 26% en el año 2021 con respecto al año 2020 pero de vuelta un 20% por debajo de los valores anteriores y estamos en cifras realmente bastante flojas estamos cerca de 40.000 unidades patentadas por mes menos que eso 38.000 aproximadamente y esto nos da un patentamiento anual de cerca de los 400.000 unidades que estamos prácticamente en la mitad de los años récord que tuvimos en el tema automotriz esto obviamente está vinculado con el tema de la producción antes hablábamos de patentamiento y acá hablamos de valores de producción el tema de la producción tiene algún tipo de despegue porque en realidad hay unidades que se exportan y entonces los incrementos que tenemos por ejemplo del 48.5% tienen más que ver con unidades exportadas que consumo en el mercado interno bueno acá tenemos la actividad en general la caída del año pasado este año seguramente terminaremos con indicadores positivos hay cierta expectativa con respecto al año 2022 pero bueno el tema político pone bastante incierto estos indicadores con respecto al PBI la realidad es que bueno acá tenemos la fuerte caída para el año 2020 y hoy en Argentina estamos en un PBI de cerca de 670 mil millones de dólares tratando de mantener cierta recuperación de este año con expectativas positivas pero bueno creo que lo que falta en general fundamentalmente son medidas que además del consumo apunten al tema de la inversión que eso terminaría obviamente dinamizando mucho más la actividad algunas otras cosas lo que tenemos es el indicador de actividad industrial acá pueden ver la fuerte caída y después lo vamos a correlacionar con el empleo tenemos un 10% de crecimiento del indicador de producción industrial y este incremento con respecto al año pasado como les decía en este caso estamos 3,5% debajo del dato del 2019 acá lo tienen desagregado mes por mes y estos son los niveles de actividad sector por sector entonces pueden ver que la gran mayoría de los sectores económicos y sobre todo los sectores industriales acá lo que tenemos es por un lado el peso que tiene cada uno en el PBI hay sectores que tienen una gran tasa de crecimiento como por ejemplo el tema de la pesca con un 42% pero el peso relativo que tenemos es de un 0,3% cosa que bueno lo relativiza en el caso del comercio tenemos un crecimiento del 17% y obviamente esto sí es mucho más importante porque el peso relativo es del 12% la única actividad que prácticamente no ha tenido un crecimiento muy importante es el tema de la agricultura porque tampoco ha tenido una caída significativa en el año pasado y estamos a niveles generales de un incremento de la actividad de un 10,4% muy bien acá lo que tenemos son los datos comparados de vuelta pero en vez de tenerlos al 2020 es al 2019 y como les dije bueno el sector más perjudicado de la actividad económica que hoy el gobierno con los distintos programas trata de subsanar es el sector de hotelería y restaurantes comparado con el año 2019 hemos tenido una caída del 44% de actividad y la gran mayoría de las actividades económicas han tenido caídas realmente muy pero muy fuertes vamos al tema de la industria bueno estos son los números que más o menos avalan lo que estamos mostrando recién acá tenemos el PBI manufacturero con una recuperación sí constante en los últimos meses esto sí nos parece algo importante y lo vamos a ver también en los números de por otro lado de empleo el consumo de la energía industrial tiene un incremento de un 15,4% con respecto al año anterior y la diferencia con el 2019 es bastante poca porque estamos solamente un 2,7% por debajo en el tema de las PYMES el tema de las PYMES tiene su propio indicador de actividad y lo que se puede ver es que es un segmento mucho más flexible mucho más flexible y podemos ver cómo han despegado muy fuertemente los incrementos de actividad industrial de este año con respecto al año pasado el tema de las PYMES como ustedes saben es obviamente el gran motor de la economía y los valores de tasa de crecimiento que pueden ver separado de las grandes empresas muestran incrementos muy significativos en prácticamente todos los rubros llegando en algunos de ellos como en el tema de textil solamente para el tema de PYMES en un 77% de aumento de la actividad económica mientras que en el nivel general estamos en un 36% y obviamente hay algunos otros que están un poco por debajo estos son los datos de las PYMES con relación al tema 2019 y acá lo que sí se puede ver es que el tema de las PYMES han tenido una tasa de crecimiento positiva con respecto al año 2019 así que es uno de los segmentos importantes para tener en cuenta donde hay oportunidad a nivel de la construcción como les dije el tema de la construcción es uno de los sectores que ha tenido como una mayor tasa de crecimiento tenemos prácticamente una recuperación del 44% y si la vemos con el dato prepandemia estamos en un 36% pero todos los indicadores de la construcción son positivos tuvo una fuerte caída pero la recuperación fue bastante inmediata y es uno de los sectores que menos sufrió digamos dentro de esta dentro de esta pandemia este es el índice construya que sigue la actividad industrial de los grandes fabricantes de materiales de construcción y pueden ver que crecimos la actividad en el año 2021 con respecto al 2020 un 44% y a diferencia de otras actividades que todavía no se han recuperado con respecto al 2019 la actividad de la construcción está un 23% por encima del dato del 2019 así que acá tienen el dato mensual desestacionalizado obviamente si tuvieron un parate para abril del año pasado pero la recuperación fue muy fuerte el tema de la balanza comercial por un lado sigue siendo positiva lo que se ve es que el tema del saldo comercial está teniendo dificultades obviamente el tema de la brecha cambiaria hace que las importaciones tengan tasas de crecimiento positivas de más del 50% o sea hay muchos importadores que con este tipo de cambio tratan de adelantar todo lo que pueden las importaciones y los valores de incremento de estas importaciones son bastante mayores que los datos que tenemos de las exportaciones todavía el saldo como digo comercial sigue siendo positivo pero se está desacelerando y creo que obviamente de alguna manera la brecha y estos indicadores anticipan una situación que quizás va a ser bastante difícil de sostener acá tienen las importaciones por rubro y bueno como pueden ver hay algunos rubros que tienen disparado los valores de las importaciones y particularmente el tema de la situación energética hace que a nivel de combustibles estemos aumentando las importaciones de combustible más del 100% el resto de los segmentos tanto en bienes de capital bienes intermedios bienes de consumo particularmente y están teniendo bastantes dificultades en las autorizaciones para poder lograr que les aprueben todos los pedidos de importaciones así que bueno tenemos que tener en cuenta que los números que están creciendo como están creciendo todavía están condicionados por las autorizaciones que están implementándose bueno estas son un poco la evolución del tema de las reservas que prácticamente están estables hay muy pocas diferencias el resultado primario a nivel de déficit bueno muestran valores tremendamente negativos en el año 2020 la no recuperación de algunos segmentos de salarios hizo que sobre todo el gasto público se licuara de alguna manera y eso redujo el déficit pero en estos últimos meses hay una muy fuerte presión desde la política para aumentar el gasto y para poner dinero en la calle para modificar las expectativas y la situación de la gente digo puede producir algún efecto pero a mediano plazo esto no va a ser muy positivo así que bueno tenemos una situación fiscal que se acomodó el año pasado no lo suficiente como necesitamos porque creo que hay un gran ausente como dijimos de todo esto que es obviamente el tema de la inversión en cuanto al empleo algo que seguramente le preocupa a la gran mayoría lo que tenemos es un aumento del empleo en la industria en este año de 17.000 puestos de trabajo esto es algo realmente muy positivo lo que podemos ver es que el comercio todavía ha tenido una pérdida de 28.000 puestos de trabajo la construcción 15.000 a pesar del crecimiento es un sector con alta productividad y obviamente el sector más pero más castigado de todos es los hoteles y restaurantes donde la pérdida del empleo fue de más de 80.000 puestos de trabajo acá lo empezamos a abrir por lo que son monotributistas uno de los segmentos más flexibles han tenido una caída el año pasado enorme y este año bueno este segmento monotributista se fue recuperando y después lo que podemos ver es mes a mes y por otro lado tenemos la apertura por segmento donde ustedes pueden ver cuáles son como les mencionaba antes los segmentos que se han visto beneficiados o sea por ejemplo en el tema de la industria manufacturera como dije más 30.000 puestos de trabajo en la construcción y tenemos las caídas que mencionamos en hotelería en logística hay una reconversión tenemos menos 9.000 puestos de trabajo pero una mayor productividad y después vamos a ver que hay un aumento en cuanto a la cantidad de empresas del sector lo que sí es raro que en general tanto la educación como el tema de lo que son servicios sociales y salud en general tienen indicadores positivos llama la atención que para lo que es servicios sociales hemos tenido una pérdida de 4.000 puestos de trabajo en este año pero bueno digamos hay que seguir mirando el tema el índice de salarios acá lo que se puede ver claramente es la pérdida de poder adquisitivo los salarios públicos han perdido más de un 7% en términos reales los no registrados han perdido un valor similar de cerca del 7% y el sector privado formal que es más o menos de un tamaño equivalente al informal ustedes saben que en general en Argentina los cerca de 20 millones de la población económicamente activa están compuestos por cerca de 7 millones de empleo formal privado 3 millones de empleo público y cerca de 6 a 7 millones de empleo informal como digo cuando a veces se habla del 33% de informalidad uno se lo compara en términos de cuántos son los formales y cuántos son los informales prácticamente es la misma cantidad de personas que están podemos llamarlo directamente en blanco y la misma cantidad de los que trabajan en negro o informales no horas extras sino informales bueno acá tenemos la evolución y esto que comentamos recién la política monetaria acá pueden ver cuál es el efecto de la inflación en los distintos segmentos y hay algunos que venían tratando de moderar el incremento hasta el mes de agosto acá deberíamos completar con las cifras del mes de septiembre que se dieron a conocer esta semana y tenemos valores que se empiezan a disparar bastante fuertemente empezamos a ver cifras que están arriba del 3 y en algunos casos hasta el 4% la inflación anual el gran interrogante es qué es lo que va a terminar pasando después de de todos estos movimientos que están haciendo a nivel de gobierno nacional como de la provincia para este poner digamos con el volumen de emisión que se está generando con lo cual el valor proyectado que tenemos al día de hoy de la inflación posiblemente que está la gran mayoría está hablando de un 48% a partir de estos últimos datos del mes de octubre estamos empezando a proyectar valor de inflación de arriba del 52 al 54% para ir redondeando les quería compartir qué fue lo que pasó entre la Argentina del 2018 y la Argentina del 2021 y acá lo que les puedo mostrar es cuál es la composición de la cantidad de empresas nosotros al 2018 lo que teníamos eran 814.906 empresas al año 2021 quedaron 772.642 o sea perdimos en estos dos años y medio 42.262 empresas y prácticamente la pérdida más fuerte se dio en el segmento de empresas de 1 a 5 empleados crecieron la cantidad de compañías que no tienen empleo o sea esto fue algo que fue cayendo hay 8.000 empresas menos que tienen de 6 a 20 empleados 1.500 empresas menos que tienen de 20 a 40 empleados y hay 1.500 empresas menos que tienen de 90 a 200 empleados y en el segmento bueno mayor donde hay empresas instituciones que tienen más de 1.000 empleados tenemos 162 empresas menos con lo cual son valores de caída que combinan tema de pandemia más situación económica propia y que son realmente negativos si vamos a los datos por provincia tenemos provincias que han tenido una caída de la actividad en promedio mayor que el resto Tucumán está entre las 2 3 4 5 la sexta provincia con mayor caída o sea empiezan las de mayor caída en la Rioja San Luis Formosa Catamarca que han tenido caídas del 13 al 9% de la cantidad de establecimientos que hay en la provincia Tucumán de 15.711 cuits disponibles para la provincia pasó a 14.334 1.300 empresas menos y acá sí el resto de las provincias en promedio a nivel nacional fue de 5% pero hay algunas provincias que han tenido caídas menores como por ejemplo quizás alguna que está beneficiada por temas locales como vinculados al petróleo que es la provincia de Neuquén donde la cantidad de compañías que se perdieron fue bastante menor que en el promedio del resto del país a nivel de sector económico lo que podemos ver que esas 42.000 empresas menos básicamente el gran volumen se perdió en el sector de comercio más de 12.000 comercios esto significa que tienen un cierre definitivo o sea dieron de baja el quit en lo que es asociaciones profesionales hay unas 8.600 entidades menos en transporte hay 7.500 menos hay casi 5.000 empresas constructoras menos de las 50.000 quedaron 45.000 en la industria 3.600 y bueno esto sigue y si tenemos algunos sectores al final de la lista que tuvieron incrementos de compañías el sector de información y de comunicaciones hay 520 quits nuevos en estos dos años obviamente tiene que ver con el tema de las nuevas tendencias en el sector de minas hay 55 empresas nuevas y también hay 24 entidades financieras nuevas en electricidad hay empresas también nuevas y bueno esto es un poco lo que está pasando en términos de actividades así que acá pudimos ver un poco cómo se fue dando la evolución en términos de cantidad de empresas con respecto a las proyecciones estas proyecciones deberíamos actualizarlas acá tienen la inflación la tasa de interés el tema del tipo de cambio posiblemente las nuevas estimaciones den un promedio de proyección de la inflación este es el promedio de todas las estimaciones de los economistas de Argentina y como les dije para el año 2021 está dando un 48 4% al mes pasado si tomamos los datos nuevos posiblemente estos números haya que actualizarlos y esté dando un valor de de inflación arriba del 52% lo del dato positivo es que el PBI que como ustedes ven acá el año pasado tuvo un 11% negativo la mayoría de los economistas está dando una perspectiva de crecimiento entre el 6 y el 7% así que bueno con una desacelerada para el año que viene pero sigue siendo positivo así que bueno nada este este es un poco el resumen de la presentación creo que me tomé unos 40 minutos y no sé si se la hice dinámica o no traté de compartir con ustedes los datos y un poco las ideas de cómo vemos la cosa y si tienen algunos comentarios Alberto estamos acá para charlar esperamos que haya alguna pregunta en particular yo les voy ya les transmito algunas que han ido llegando ya te Daniel vos las podés ver ahí porque yo no las puedo ver acá ya me fico Alberto sí mira acá está de Jorge Raiden pregunta dice que qué demandas se consideran insatisfechas en nuestro país según tus estudios bueno es una es una buena pregunta pero digo creo que tenemos demanda insatisfecha de un montón de cosas o sea el tema es la capacidad de compra de las personas creo que hay demandas insatisfechas en muchos en muchas categorías de productos y de servicios hay que ver cuál es la capacidad de compra de la población digamos porque como vimos la caída del poder adquisitivo de la gente es bastante fuerte y deberíamos bueno analizar que más allá de la demanda insatisfecha donde podemos mencionar desde la construcción hasta productos durables creo que se ha postergado el consumo de bienes durables en los últimos tiempos y ahí hay una demanda insatisfecha muy fuerte lo que sí empiezan a haber cambios de comportamiento de consumo de la población entonces por ejemplo una de las cosas que hay algunas cosas que no están medidas o no hay tantos indicadores pero uno de los temas que estuvimos analizando hace poco es el consumo de actividades de capacitación online y estamos viendo un crecimiento realmente muy fuerte en este segmento o sea por ejemplo hay una empresa con la que estuvimos trabajando que tiene una plataforma web que estaba desarrollando con la llegada de la pandemia tenía 20 locales franquicias pasó a tener 150 entonces creo que hay una demanda insatisfecha de un montón de cosas yo digo que hay dos variables que son virtuosas una es incorporarle tecnología prácticamente a todo a todo lo que se pueda hay que incorporarle tecnología por ejemplo estamos viendo la posibilidad de incorporar tecnología con la incorporación de códigos QR a prácticamente cualquier producto estamos metiendo código QR por ejemplo una botellita de agua tónica el código QR que es algo que hoy la gran mayoría sabe lo que es no se está utilizando como corresponde o sea la mayoría lo ve en un restaurante y puede ver la carta pero no tiene posibilidad de interacción y me parece que hay una mala utilización de ese de ese sistema con lo cual digo creo que hay mucho para hacer con tecnología y con formatos asociativos y demanda insatisfecha como preguntaba el amigo me parece que hay un montón de cosas me parece que siempre hay temas muy específicos y de nicho entonces me resulta muy difícil porque hay un montón de cosas estamos trabajando con un emprendedor que está haciendo un desarrollo de frutillas con hidroponía y hay una demanda de frutillas fuera de estación muy grande y con esta forma de producir está dando unos rindes y unos volúmenes realmente muy interesantes así que creo que el tema da para mucho hay una pregunta que puede ser un subconjunto de esto que estábamos hablando que la hace Marcelo que dice si fuera una empresa de servicios orientadas al B2B ¿qué sectores considera representan una oportunidad comercial por su evolución y situación actual del B2B? si fuera B2B digamos hay sectores a ver los sectores vinculados a la salud yo lo veo como una oportunidad en la salud tenemos financiadores tenemos prestadores y tenemos fabricantes de medicamentos y me parece que es un gran segmento lo que sea logística es un segmento que está creciendo productos vinculados a la construcción hay materiales de construcción muy específicos materiales eléctricos es uno de los segmentos yo lo vería como un tema interesante lo que es servicios creo que hay otros el mercado asegurador es un mercado atractivo lo que sí yo trataría de tener una perspectiva donde pueda hacer algún tipo de desarrollo que me dé posibilidades de trabajar en Argentina pero también salir de Argentina entonces por ejemplo el sector de franquicias es digamos el que tenga cosas para vender en la franquicia es un sector muy dinámico como tienen 1600 franquicias en Argentina no solamente operan en Argentina sino fuera de Argentina entonces me parece que hay hay muchas muchas cosas en las cuales se puede trabajar obviamente si fuera B2B trataría de venderle cosas a las empresas que hacen desarrollo de software como vimos es el sector que ha tenido mayor crecimiento en la cantidad de empresas hay 500 empresas más que hacen desarrollo de software están en Argentina algunas están prestando servicios para el exterior Gustavo pregunta ¿qué expectativa tiene el sector de la energía renovable solar en Argentina? es un sector que debería tener perspectivas positivas de mediano plazo lamentablemente el tema del contexto político y vaivenes regulatorios hacen que de repente digamos algo que pueda ser muy positivo termina con un plumazo cambiando las reglas de juego y yo no tomaría ese riesgo en este contexto o sea quizás en algún momento la política se ponga de acuerdo que ciertas reglas y ciertas industrias vinculadas con lo renovable con la ecología etcétera no deberían marcarle cambiar el marco regulatorio pero parece que como los números no cierran y como hay que recaudar y como aparece el impuesto al viento y aparecen cosas que se pueden modificar digamos lamentablemente la velocidad que tiene el congreso de sacar una ley por el tema de los impuestos es mucho más rápida que la que tiene el empresario de poder poner una planta o retirarla así que ahí me parece que está el problema yo creo que de mediano plazo debería ser uno de los sectores que deberíamos beneficiar pero lamentablemente no me parece que es bastante riesgoso gracia la pregunta qué expectativa existe respecto a las viviendas de interés social es un segmento que de vuelta creo que la lógica es que deberían andar muy bien la cuestión es quién es el cliente y quién garantiza la compra y el pago porque hay dos elementos para garantizar cuando uno se mete a vender ese tipo de productos porque la vivienda de interés social debería haber una institución pública que sea la que garantice la compra o el financiamiento y ahí lo que veo son el gran problema que tenemos en muchos casos es el riesgo o sea si tenemos alguna posibilidad de que haya alguna regulación puede ser que nos facilite mucho las cosas pero también que se modifiquen y que esto se devuelta rápidamente Sergio pregunta si ves que hay alguna tendencia particular en el consumo de productos de emprendedores dice él digamos me imagino que son productos que tengan alguna más artesanales bueno por eso no sé qué llamamos emprendedores si son porque yo emprendedores me parece una palabra que bueno como creo que reemplazó al empresario o sea como ser empresario en Argentina es una mala palabra este Marcos Galperin parece que es un emprendedor y es el dueño de Mercado Libre bueno no sé si es un emprendedor pero si emprendedores tecnología me parece que bueno sin ninguna duda hay un boom si emprendedor son productos artesanales no sé cómo llamarlo me parece que que no o sea no yo no apostaría por cosas yo en general apuesto al volumen a la escala al crecimiento y a buscar algún mercado en lo posible internacional más allá de que la empresa esté donde esté o sea ustedes tienen una empresa en Tucumán que entiendo que desarrolla el mercado de los limones si no no me equivoco mucho hay varias y no lo hacen para los tucumanos me parece creo yo nosotros consumimos lo que queda por eso pero digo para mí la lógica es esa o sea digo si hay zonas que tienen determinadas ventajas porque pueden producir o limones o vino o petróleo o lo que fuere es ver cómo esa cadena de valor puede organizarse para tener algún tipo de presencia internacional yo sé que es difícil yo sé que hoy decirle esto a alguien a un dólar cuando el gobierno te lo liquida a 100 pesos y sobre eso te aplica retenciones parece que es medio una locura pero yo estoy convencido que en mediano plazo el punto pasa por ahí para el emprendedor como para el país o sea me parece que no hay otra alternativa bien y el sector de servicios pregunta Gustavo en general lo ve como un sector para invertir si totalmente el sector de servicios debe ir a ser a ver los países desarrollados si nosotros pensamos que Argentina se va a desarrollar en algún momento el crecimiento viene por los servicios los países más desarrollados del mundo el peso que tienen los servicios en el PBI es mucho más alto que en el resto excepto que apostemos a que nos va a ir cada vez peor debiéramos apostar a los servicios debiéramos apostar a la tecnología a las comunicaciones al turismo a eso deberíamos apostar bueno no tenemos más preguntas por ahora te agradezco Nelson como siempre tu disposición para compartir esta información a los que han participado le vamos a hacer llegar la presentación de Nelson porque es para repasarla siempre sobre todo cuando hay muchos números ¿no es cierto? hay muchos números y por eso les pido disculpas quizás pero simplemente me parece que los números a ver los comentarios generales después cada uno lo tiene que ver en el caso a caso entonces tratamos de volcar todo lo que podemos y después bueno inclusive si se puede hacer algo más se hace pero bueno nada yo creo que hoy lo que hay que explicarle al empresario es que la información está disponible que hay que ver cómo uno la trabaja y la procesa y con eso yo creo que digamos hay muchas cosas con las que se puede apostar y crecer y Tucumán seguramente tiene mucho para desarrollar así que yo te agradezco mucho Alberto por esta posibilidad te hago llegar la presentación para que la puedas compartir con la gente de la fundación del Tucumán y cuando bueno haya algún tema a disposición como siempre y para que todos sepan clave genera reportes sectoriales también por si alguien necesita en particular sobre algún determinado rubro o sector y estamos haciendo muchas cosas para afuera como hablamos recién lo que sí estamos teniendo muchos pedidos por ejemplo de lácteos en Uruguay estamos teniendo muchos pedidos de investigaciones en países como Chile Paraguay Paraguay está teniendo una demanda obviamente muy interesante de materiales de construcción de motores así que bueno si podemos colaborar con los empresarios de la fundación del Tucumán va a ser un gusto poder ayudarnos muchas gracias Nelson muchas gracias a ustedes por participar y nos vemos próximamente abrazo Alberto gracias a todos gracias Gracias.